Saludos, gracias, muy buenas tardes. Así es, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este encuentro, el cual se estará realizando desde este lunes hasta el miércoles. Este cónclave, que reúne además a organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas y al sector privado, nos ayuda a fomentar lazos de cooperación regional con el propósito de optimizar y escandarizar los procedimientos aduaneros. Representantes de las naciones participantes en este encuentro estarán discutiendo sobre los procedimientos aduaneros, maximizando la competitividad de estos órganos. Al respecto, el director general de Aduanas Dominicano estuvo hablando previamente sobre los logros del país en estos últimos tres años. El 40% de toda la mercancía que pasa por el país es vista por rayos X. Hace tres años era solo el 40%. Hemos roto récord de recaudaciones en los casi tres años que tenemos, superando en el 2021 un 30% la meta presupuestaria, en el 2022 alrededor de un 20%. Del mismo modo, hemos logrado instaurar la inteligencia artificial, el motor de riesgo, para mejor vigilar lo que entra y sale de la República Dominicana. Tras ofrecerle las palabras de bienvenida, también habló sobre temas de interés del sector aduanero. Y la visión del gobierno de la República Dominicana, que encabeza el presidente Abinader y la vicepresidenta Peña, ha sido hacer de la logística una prioridad nacional. Durante toda esta tarde se estarán realizando importantes conferencias sobre este importante sector de la economía. Con estas informaciones me despido. Muy buenas tardes.